El gobierno que no piensa en sí como dueño de un país o dueño de todas las esferas del Estado, sino como un gobierno que mire a todos sus habitantes como iguales. Sí, desde el punto de vista le consideramos que es un buen gobierno porque se han visto tantas cosas buenas y se han visto, digamos, ese resurgir del pueblo. No, un gobierno que de pronto, digamos, hacía media, no es un buen gobierno, un gobierno a media que también se ha mangolado mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!